No se asoma, suena a los platillos, llega a los jugueros del barrio machillo. Que la gente baile, siempre nuestro ritmo, porque lo decimos de todo corazón. Quiero hoy contarles lo que abrimos, lo que hemos vivido, por estar todos acá. Voy a dejar la letra y la locura, para poder vivir nuestra vida en paz. Voy a dejar la letra y la locura, para poder vivir nuestra vida en paz. Ay, mi burra querida, yo te quiero ver, te quiero apoyar, con lo que suena, no tienes que bailar. Ya llegaron los públicos, fuerte.